Pero vamos a poner aquí enfrente, mira, vete, vete Estamos en la Iglesia Adventista de Candelaria Antiguamente esta comunidad era 100% católica Conocieron el Evangelio Y esta iglesia ahora pertenece a la hermandad de los Adventistas del séptimo día Esta es la campana con la que tocaban anteriormente para llamar a la gente a los cultos, a las misas Ahora esta campana se utiliza para llamar a los hermanos de la Iglesia Adventista el último día Vamos a entrar a la iglesia y aquí está el culto ¡Gracias! Esta es la iglesia Adventista el séptimo día que tenemos en este decreto de Candelaria Saludos a nuestros amigos y les bendiga